Muy lamentable el caso del Banco Fácil, que va afectándonos dentro de nuestro mismo país y la sociedad, porque mucha gente ha estado depositando, haciendo créditos con el Banco Fácil, pero la cual ha sido realmente mal manejado en las gestiones anteriores, y hemos visto desde la gestión del golpe de Estado, el Banco Fácil ha ido facilitando y ha ido sacando dinero, personas que realmente ni generan bastante ingreso económico, han sacado miles y miles de bolivianos. Realmente es sorprendente cómo puede un banco trabajar de esta manera. Y esto va afectando no solo al sector que tiene dinero, sino también a la gente pobre que ha ido a estar depositando sus ahorros en el Banco Fácil. Pero se ha visto que hay logias en Santa Cruz que han estado manipulando. Se ha visto ayer mismo un listado de 50 instituciones o personas que han estado manejando, más de medio millones, millonadas de bolivianos. Hemos visto ahí empresas que han estado loteando. Se ha visto que hasta que en el pueblo de Chimoré han venido loteadores a ofrecer terrenos. Se ve en ellos mismos, ¿no? Realmente es sorprendente cómo la derecha en Santa Cruz, no sé si se puede decir, son logias de familias que han estado manipulando montos de dineros muy elevados aquí en nuestro país. Realmente ojalá haya justicia. Ya tenemos muertos ahorita, el día sábado nomás ha fallecido una persona que estaba haciendo auditoría o haciendo investigación. Pero difícil que una persona sana se lance de 15 pisos y decir, voy a morir, no, para mí. Y vemos esto, es un asesinato. Realmente todo esto tiene que investigarse. La familia doliente debe estar muy preocupada. Se ha visto a periodistas, se ha visto a mucha gente ya fallecida en este tema del banco fácil. Realmente a dónde llegaremos tiene que haber justicia para cada una de esas personas que han fallecido. Bueno, yo creo que se tiene que hacer una investigación, porque la falsificación de firmas es un delito. Si la persona ha firmado, el pariente, el hermano, los abogados, los asesores, saben si está falsificada la firma. Pero realmente, como le digo, no puede una persona sana, en su juicio sano, no puede lanzarse de una ventana y matarse. Entonces, para nosotros y la sociedad, esto es un asesinato. Y va a haber aún más todavía. Como se ha dicho, hay persecuciones por sacar la lista, se ha visto en las redes sociales, en las redes de comunicación, de que hay persecución hacia las autoridades o personas que van a hacer un seguimiento, los están haciendo acallar. Por temor, tal vez ellos, a que pase algo con su familia, como siempre la derecha, la gente que tiene logias económicas, hacen este tipo de casos.